El Consejo Nacional de Vialidad continúa trabajando en la ampliación del paso por la quebrada Faraya, ubicada sobre la Ruta Nacional 243, que comunica Pérez Celedón con Dominical. En este paso por la quebrada había un embudo en la calle, que pasaba de dos carriles a solo uno, regulados por una señal de seda. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi trabaja en la ampliación de la alcantarilla de cuadro para ofrecer un paso seguro con ambos carriles habilitados, ya que este sitio queda en una curva. Esta quebrada Faraya se ubica a 8 kilómetros de la boca del río Barú, en Dominical, por lo que en tiempo ordinario tiene mucho flujo vehicular. Como se trabaja al lado de la calle, no fue necesario cerrar esta vía, pero se cuenta con la señalización para que los usuarios mantengan la precaución y bajen la velocidad al circular por este sitio.